Era una tarde de julio En la ciudad del millón En el cielo estaba llorando Porque se había su mansión Y la regla de todas las calles Si uno pegó no olvidaba Cuando se vio en el papel Cuando se vio en el papel Cuando se vio en el programa Todos vinieron a hablar En el final de semillas Sus familiares y amigos Cuando se vio en la ciudad Aquí se encontraban todos Aquello que es el tonero Que la música pasa Siempre ha sido razonero Estaban dos hermanos Y todavía no es el canario Ya no es el tonero Y ya no es el tonero Y ya no es el tonero Ya no es el tonero Y 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 ya no es el tonero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!